Te vemos por ahí bien, bien picante en las redes, estuve chequeando y esa tiradera que tienes de aquí para allá, de allá para acá, con Chelo Cha, lanza para aquí, lanza para allá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa con Chelo? ¿Qué te digo? No, porque es el nuevo hijo mío. Tú sabes que yo en el género tengo como alrededor de tres, cuatro hijos. He ido creciendo otras personalidades y sin freno se quedó frenado ahí y ahora tiene que meterle todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marlo! ¿Y cómo es que dice la tiradera que tú le hiciste a Chelo Cha? ¿Cuál es el verso que más te gusta? Una vainita dice, no te veo un flyer, tampoco es reconocido. Ahora llámale Chelo, el papá de los abatidos. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. ¡Bienvenidos a En La Red! ¡Buenas noches! Sabor, qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a La Red. Estamos súper contentos de como todos los días encontrarnos con este público que siempre nos demuestra, pues, su cariño a través, por supuesto, de las diferentes plataformas digitales. Nosotros hoy, como siempre, tenemos un banquete, tenemos invitados de lujos en este programa. ¡Recibimos a nuestro invitado, Sin Freno, con nosotros en La Red! ¡Bienvenidos! Ya ustedes saben, En La Red, Sin Freno, el de los azabaches, un placer conocerle a ustedes todito. Demasiadas rosas. Te puse bien, te puse bien. Y rosos también. ¡Eh! 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 No, no me pusiste, no me pusiste, en verdad, demasiado. Estoy que nos hallo para donde ves, si a la derecha o a la izquierda. Estás Sin Freno. Estoy Sin Freno. Tengo la primera pregunta para ti. ¡Oh, dele, dele! Estamos abriendo. Es verdad que tu carrera musical, pues, fue más explosiva después que saliste de La Sombra del Lápiz. ¡Wow! Mi madre, empezaron picantes de La Sombra. No, como te digo, ¿no? Porque a Abelino se le tiene un respeto y seguimos, no que estamos trabajando con él así de mano, pero de la manada. Ese respeto, tú sabes, nunca se le ha quitado porque fue el que confió, tú sabes, el que pasó la batuta. Cuando nadie me conocía. ¿Usted sabe? Ya hace par de años, y eso hace como 10 años, eso fue 2014. Eso fue un grupo llamado El Army. ¡Ya, pero qué picante! Y mi madre, si ese fue el empiezo. Ah, que tú te llamas Sin Freno, hay que darlo, ¿verdad? Usted dijo, pregúnteme lo que ustedes quieran. No, de verdad, fui yo, fui yo también, todo frío. No, pero en verdad estamos al 100, que te digo, con Lápiz en verdad no va a nada, con Lápiz lo que es mucho respeto. Y en verdad, ¿no? Después que nos dividimos, que eso fue... No, después de 2015, por ahí, que fue que ya que se distorsionó, que se desbarató el grupo El Army. Yo seguí solo, por mi lado, y normal. Con él se han colaborado muchísimas veces después del grupo está... Pero después que tú arrancaste, que te independizaste, tú tuviste una pausa, ¿verdad? Sí. En medio de ese trance. Sí, tuve una pausa que era... No era una pausa en sí musicalmente, porque uno seguía bajando al estudio y fluyendo, y en grabadero y eso. Pero sí en los medios de comunicación y así, que no me... Estaba como medio oculto, no me estaba dejando ver mucho. Pero seguía haciendo música. Exacto, sin freno, así mismo. Sí. Pero te vemos por ahí, bien, bien picante en las redes. Estuve chequeando. Y esa tiradera que tienes de aquí para allá, de allá para acá, con Chelo Cha, lanza para aquí, lanza para allá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa con Chelo? ¿Qué te digo? No, porque es el nuevo hijo mío. Tú sabes que yo en el género tengo como alrededor de tres, cuatro hijos. Ahí están, se pueden meter a Serki Bikini, pueden meter al mismo Mandrake, el Malocorita, que yo lo apodé en bacanería como Mandroga, ese es un ex, amiguito mío. Y está Chelo Cha, nuevo hijo de uno, ¿me entiendes? Que ya está apodado así, como hijo mío, ¿me entiendes? Se le hizo una tiradera llamada al papá de los abatidos, que de ahora para adelante así, que le están diciendo... ¿Pero es que en verdad está abatido así, como tú lo dices? Sí, en verdad estaban, los dos venimos de lo profundo, tú sabes, tuvo que venir Rocher Red en estos días y armar como esa revolución para que salgamos de donde estábamos, ¿no? Porque en verdad no estábamos de que así, de que prendidos, ¿me entiendes? Pero una cosa, sin freno, tú sabes que se dice que Rocher los envió a ustedes para tirarle a Chelo Cha. O sea, ¿cómo se siente Rocher cuando tú te sientes aquí y tú dices, sí, realmente Rocher me puso a mí a que yo le tirara a Chelo Cha? ¿Es así la vuelta? No, es que así, claro, eso fue en verdad, ¿cómo le digo? Uno cogió la batuta de ese caso, de ese problema, porque él se la asignó a uno en bacanería. O sea, pasando el balón, eso yo le digo, pasando el balón, porque en verdad si él hubiera querido... O sea, cogía la demanda a él y lo hacía a él, ¿me entiendes? Yo nunca había visto eso, pasando el balón así en tiradera. Una cosa es que él te apoye, pero para mandarte a tirarle a otro que sea otra persona. O sea, realmente se ha visto muy mal de parte de él, lo han criticado mucho. Lo han criticado, sí, pero por mi lado no, por mi lado usted sabe que yo lo vi súper bacanamente bien. Claro, claro, porque usted sabe, le pasan la vaina a uno. Mira, vi que tienes 20 años de carrera, entre la música, vas, vienes, 20 años de carrera, pero dijiste también que Rocher en 10 años ha hecho mucho. ¿Por qué si tú tienes 20, Rocher está más posicionado que tú? Oh, no ha tenido acá yo más con la suerte que uno, en verdad, y ha dado los pasos que son. Uno, tú sabes, ha venido en solitario, solo, usted sabe, a costillas, récord y vaina. Sabe que no es lo mismo cuando tú tienes un respaldo atrás. Sí. Es como ustedes, ustedes, mire, y ustedes empezaron hace, no sé qué tiempo exactamente, pero son medio meses. Un mes, un mes. Y ya están en la palestra pública porque empezaron con la gente que son, ¿eh? Eso es verdad. Ustedes saben, apadrinados con lo que me entiendes. ¿Y cómo es que dice la tiradera que tú le hiciste a Chelo? ¿Cuál es el verso que más te gusta? Una vainita dice, no te veo un flyer, tampoco es reconocido. Ahora llámale Chelo, el papá de lo abatido. Te salva porque tiene visa para Estados Unidos. Si no hace rato que te viera desaparecido y mangártela con él de un primo que te manda abrigo. Ahora se está creyendo un moreno de los migos. Inventa con todo el mundo. Menos conmigo. En los minas y en los frailes tiene pila de enemigo para que te gualle, para que te droga y te desmaye. Chelo panza, tú eres un niño, usted no ha salido a la calle. El alcalde me dio luz, que te mate y te degolle y que te tire pa' los amas con un bloc para que no bolle. Sácate la diabelino de la boca. Le faltaste a Palín, ahora toma lo que te toca. Tuviste que bajar donde Nico y mamá te hiciste en tendencia. Fue porque la cabra mencionaste, por ahí se va la huella. Ay, pero duro. Espérate, pero está duro, está duro, está duro. Él no tiene que darle respuesta a eso porque le está dando duro. Ah, pero me gustaría que no te respondió. Sí, él tiene un sofoque intenso, interno. Tú sabes que no lo quiere sacar flote, pero sí, él es una... Pero vamos a ir a Chelo para acá con él, los dos juntos. Una tiradera junta. ¿Cómo que me gustaría que te diste producción? Como una tiradera como en vivo. Para yo decirle uno o dos. Ven acá, pero esto es una tiradera de verdad o musical. Ahí hay un roce de verdad o es simplemente una tiradera musical. No es más flow musical que otra cosa, tú sabes, porque uno ni se conoce. Por lo menos yo, tú sabes, no me he visto ni nada. Yo pensaba que él había estado con una chica que era tuya. O, 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 no, a ellos tú sabes qué les pasa. No, verdad, no, verdad, no. Porque ellos regularmente, los choques que tienen, más que todo han sido, por ejemplo, por bloques que no se hicieron musicales o por problemas o porque no me cumpliste. A veces el fulano grabó contigo y nunca salió la canción. Por disparate, así en verle así. Es que les suele pasar. Ellos casi no se tiran por las mujeres, sino por la música. Sí, porque dijo algo fuerte en un verso. Y si nos vamos a eso, uno está más bueno que toda esa gente. ¿Cómo así? Mujeres no me va a quitarme. ¡Oh, oh, oh! ¡Me va a quitarme! Mira, hay mujeres que dicen que Shelo se ve bien. No, Shelo se ve bien. ¡Bebe, bebe! Claro, Shelo se ve bien. Es que no lo vimos, un flaco color copó. No, pero él tiene su flow, que yo lo conozco y él tiene su flow. Él tiene su carisma, tiene lo suyo. No, pero qué alto, pero que yo voy para allá, un flaco manga larga bacano. Un flaco bacano. ¡Oh, ya! Sin pancha, flen, de todo. Sí, mi flaco. Está tirando la pancita. ¡Claro! Me llama poderosamente la atención que ahora están naciendo muchos raperos, embolseros, pero ¿qué vas a hacer tú para frenar ahora? Porque hay demasiados en la calle, ¿me entiendes? Hay demasiado, en verdad. No que haya un sature, porque en verdad, oye, lo que pasó. Este género, hace como 10 años, hace miles de años para atrás, que lo empezaron fuerte gente, los Lápiz, los Dani Punto Rojo, los Dos y Cicró, los Joa, los Vaquerolos, los que empezaron la vaina, los Big y los Tupac de Estados Unidos. Son esos personajes, ¿me entiendes? Y todo, muchísimo más que han venido saliendo. Pero ahora, ya la vaina explota a un nivel que ya está internacional, ya un menor de aquí pega un tema ahora, y en tres meses, cuatro meses, en menos de un año, ya tienen guagua y de todo, y apartamento y de todo. Cuando uno pegó, había que pegar a 74 rajas, y ya tú sabes. Si no eran las mismas condiciones, también. Sin frenos, ¿entiendes tú, hablando de otra cosa, de Tecachi en este caso, vemos a un Santiago Matías que hizo un en vivo hablando del descenso de la carrera de Tecachi? ¿Qué piensas tú? ¿Ha descendido o ha ascendido después que está con Yailin? ¿Él como artista? En verdad, como yo lo veo. Yo no soy muy seguidor, en verdad. Yo no hablo inglés ni nada. Yo escucho esa canción de Achepa, tú sabes, en Bacanería, si me suena heavy. La escucho en Bacanería, sí, porque no hablo inglés ni nada. Pero, en verdad, sí ha bajado un poco, porque es lo que está interesado en Su Mujer y Baina. Está atrás de Su Mujer, para arriba y para abajo, en RD. Lo veo en Pilelao, en verdad. Todo el mundo lo ve. En Los Picapollos, en todos los lados. Entonces, ¿qué te digo? En mi punto de vista, sí ha bajado un poquito a nivel musical, porque a nivel de las redes, ellos siempre la tienen prendida. Cada vez que suben algo del loco. La realidad es que él vino a buscar sonido para acá. La carrera de él había bajado muchísimo, muchísimo. ¿En verdad tú crees que ha bajado? Y en Spotify, lo que dice Yailin, sí. También, en verdad, sí. A lo que era antes, sí. Si tú buscas Spotify, aparecen los números bajos, bajísimos. No, no, en verdad. Ya ahora con Yailin, él se ha ido posicionando a su manera, pero la carrera de él había bajado mucho. No, 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 no. El verde tiene lógica esa pregunta, porque en verdad, en vida real, ese hombre cuando salió de la cárcel hace cinco, seis años, cuatro años. No quedan en ningún lado. Oye, no, y los likes que hacía era que lo prendían de verdad, de verdad, de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer es el diablo. y llévalo. No, ¿qué te digo? Bueno, bueno, se lo está llevando. Ahora mismo, ahora mismo, te cachis, Yailin me lo tiene, ¿eh? Acabado. Exacto, me lo tiene. No podemos decir que pobre ni nada. ¿Qué se nota? Porque se ha buscado demasiados millones, pero le tiene que, lo tiene en baja, lo tiene en baja. Entonces, ¿tú crees que Yailin es el diablo? Ay, santo. ¿Qué te digo? No, pues ya eso de su boca que salió en bajanería. El diablo fue de las podopé con vida real. Me le tiene un hoyo a Tecachi, me le tiene un hoyito, ¿verdad? Se puede decir así. Mira sin freno, háblame ahora que Mandrake te tiró, entonces. Porque habían dicho que Xeloushaya iba a mandar a Mandrake a tirarte, pero Mandrake te tiró por el piso. Sí, se desesperó y tiró adelante, parece. Pero es lo que te digo, a ellos lo vamos a cocotear los dos. Eso viene una vainita, te voy a mañana. Ya hay alguito, ya hay alguito, para Mandrake. Sí, no, de mañana pasado sale una vainita. Pero damos un beso. Una que sale. Mañana mismo. Ah, pues ya él tiene algo y dentro de la música, sabemos que dentro de la música han venido muchos cambios y para algunos lo ven positivo, otros los ven negativo. Así como tú dices que te costó en su época y ahora es muy fácil. Vemos, por ejemplo, a una Yailín, a una Perversa, vemos a una Toquicha. ¿Tú entiendes que Toquicha ha sido una de las representantes para ti de la música de República Dominicana y todas estas mujeres que están ahora saliendo? Sí, sí, tiene un rango demasiado fuerte. Ha llevado a Orden Bow a un punto E que se chuleó hasta con... Madonna. Madonna, ¿me entiendes? Que ni el nombre me lo recordaba, pero esa viene siendo la reina del pop, como Michael Jackson, para los que no están claros, McDonald, viene siendo como... La reina. La reina, ¿me entiendes? El que murió fue Michael Jackson. Entonces la ve a ella chuleándose y de todo, o sea, que está dando paso, no por el chulear el día que le dio. Sí, porque lo pensó donde te hizo un pato. No, porque que ella ha puesto bien claro su referencia sexual. No, exacto, pero es lo paso que ha dado, ¿verdad? La he visto mucho concierto. El lápiz se prepara para presentarse en El Linares Palace, que es uno de los escenarios más importantes a nivel mundial. Sí. ¿Crees tú que debería él llevarlo a ustedes, el grupo del Army, a ese concierto? Chacha, pero yo estoy loco porque no tengo la visa. Yo ya lo dije en un post ahí, no voy para allá porque cumplo años ante ese día de todo el 20 de abril. No, pero hay que josear eso, entonces. El 20 de abril, cumplo años, voy a comprometerse al mundo. Usted va a más el rincón. No, pero en vida real, no, no, yo lo que felicito al Army Consciente es que va a abrir, o sea, va a cerrar el UNI's Palace con ese concierto, pero en verdad no sé si vamos a tener la oportunidad de bajar porque está como medio rápido, pero faltan un par de días el 20 de abril. Pero yo no tengo ni visa ni nada y usted sabe. Pero tú como artista te lo dan rápido. No, pero José haz lo tuyo y manda un mensaje a él. ¿A quién se lo manda? A la vida. Bueno, el mismo Abelino, entonces no, que eso mismo, que si él cree que está en su posibilidad de uno cruzar para allá menos de 15, 20 días, que es lo que falta, que ya usted sabe. Porque si no, no, porque como quiera, si no vamos a ver, ustedes saben que por ahí uno va a bajar en cualquier ratico, ¿me entiendes? Todo frío, tenemos la positividad en eso, no digas que no vamos a bajar nunca. Yo decía para bajar ahora adelante, ¿me entiendes? Bacanería. Aparte de la música, ¿qué hace Sin Freno? Porque evidentemente como te dije ahora, hay muchos exponentes en la música urbana, en las diferentes ramas de la música, pero aparte de eso, ¿de qué vives tú? Porque entrar en la música lleva una inversión muy fuerte, si no que te lo diga Yainel que también trabaja en la música. Se va a todos los chelitos de uno se van ahí. Han ido creciendo otras personalidades y Sin Freno se quedó frenado ahí y ahora tiene que meterle todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marlon! ¡Qué fuerte! Pues llegó quemando fuerte, Marlon, ¿qué se llama? Pero Marlon y yo que le digo a esta rosa ahorita al principio, mira, ¿qué te explico? Ya, vuelvo a arrepentir el final, el final, el final de lo que es. ¿Qué se dice? O sea, como que tu carrera ha estado pausada y que evidentemente mantenerse en la música cuesta dinero. Es costoso. ¿Me entiendes? No es lo mismo de las personas que van creciendo ahora mismo. ¿Qué estás haciendo tú ahora para invertir? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás como frenado ahí? Sí, no, no. Tenemos dos, tres gente por ahí en Q que son unos tal EA Chulo, un tal Michael King, un par de gente que tenemos ahí en Q que están ahora aportando el proyecto porque lo que te dije ahorita yo venía desde cero era rompiendo brazos. ¿Tú sabes? Los brazos. Blau. Doblándolos para atrás. Entonces, ahora es que uno viene por lo menos ya así en serio a darle pisado a la music en verdad. ¿Tienes tu canal de YouTube? Sí. No, yo te digo porque por ahí es que los artistas también, ¿sabes? No, en el canal de YouTube yo tengo como 80 mil suscriptores, no tenemos la placa, no hemos llegado a las 100, vamos a llegar ahora, ahora, el mes que viene cuando ven a ver, vamos a soltar un par de vainas para eso. Y en Instagram tenemos como 215 mil seguidores que están activos. O sea, los seguidores míos siempre han estado ahí esperando son fieles, son fieles. Sí, porque uno lo que es música de verdad, rap, música que no muere. Mira, cuando a ti te preguntan por, en cierta forma, aquellos artistas que van de la misma generación tuya, tú dices que tú a tu hito te lo comes y que tú eres el maduro, yo te he escuchado, ¿verdad? No vengas, sí. Qué bueno, se lo sabe. Mira, ¿a quién tú sí se la da? De tu línea, de tu generación y después te pregunto entonces de los jovencitos de ahora. Oh, se la doy a muchísimo los tigres. Aparte de Roshi. Pero no ando consumiendo nada de ellos porque yo casi no escucho música, yo paro en otro mundo aleatorio a este, ¿me entiendes? No paro de que escuchando música. No, de nadie, es normal. Yo lo que paro es cuando me, si es, si es, yo pongo un instrumental que no está sonando nadie abajo y escribo yo para que no se me pegue el flow de nadie. Por eso no me parezco de que a nadie. Te voy a hacer una pregunta en base a eso. Coscullera dijo que cuando a él le tiran, él no escucha la tiradera y él responde. ¿Tú sí oyes la tiradera? Amandra, ¿que tú escuchaste lo que él tiró? Sí, sí, pero lo quité por mitad. En verdad, sí, porque el delivery no lo cambió, tiene el mismo delivery de hace 10 años, eso fue lo único que se lo dije de todo. Le dije, el mismo delivery tiene que cambiarlo porque ya vamos a poner, tú puedes tirar, pero el delivery tiene que cambiarlo y lo posar. ¿Y la próxima tiradera? ¿Para qué lado está? ¿Para qué lado va a apuntar? Ajá, como así más o menos. Va a apuntar para el caco de mandra, mandroga y Chelo Panza. ¿Chelo Panza? Sí, Chelo Panza. Él le puso apodo a los muchachos. A Sequi Bikini, también yo te dije que también le puse su tanga, Sequi Bikini. Sí. ¿Ya tiene cabello? No, porque hay uno sí. No, y hay uno que se tuvo que pelar caco, que es Calvin Klein. El alfa. El alfa. Pero tenía que ver el que le diera a él. Calvin Klein, exacto, sí, porque... Yo sabía, pero ya tenía que pelar. El alfa, se sembró uno unas matas. Se pone a sembrarse las matas capilares porque en verdad le apodamos Calvin Klein, pero fue en bacanería, no fue de que conmigo ni nada, es musicalmente bacanería. Mira, pero se llenó el loco. Por más parte de la estética. Y ve acá, y fuera de todo esto de la música, tú sabes que estamos viviendo un mundo social, estamos viviendo un ámbito en el cual República Dominicana también quiere que el urbano pueda estar involucrado en lo que vivimos, porque ustedes directa o indirectamente son influyentes sociales. Vivimos ahora una situación de una joven que fue básicamente violada y asesinada, o sea, este, y nos ha afectado a todos porque sentimos como ese dolor aunque no era familia de nosotros. Quisiéramos escuchar a un urbano que siempre por lo general la gente habla que ellos no sienten, que ellos no padecen, pero ustedes son influyentes porque sacan hasta música y es, influye y me gustaría que alguien pudiera sacar una música de eso en positivo. Yo ahora mismo pensé como en un reto que él aquí, como él dice que es el mejor, que pudiera improvisar, pero algo que, algo que, algo que, algo que, algo que, yo quiero, yo quiero, yo quiero que en este momento, no, porque yo no improviso, si yo lo digo el wow, es porque, yo casi no improviso. Yo tengo un tema que yo escribí que se llama Desaparecida, yo trabajo con este tema que, a propósito que Aden se lo menciona, me choca, y tú puedes ser ese urbano que ahora mismo tú, en esa tiradera es que tú debes de montar. Y para responderle la pregunta a ella, manga, oye esto, yo hice un tema en base a una joven que mataron en Boca Chica hace como siete años, porque yo soy razocial, yo soy racalle, pero también tengo par de razocial, hay uno que se llama Mi Patria, que hablando de la patria, la vuelta, y tengo uno también hablando de Emily y de esa gente, yo tengo uno que hablando de una joven que mataron en Boca Chica, que fue la policía que lo mató, y hizo un tema en base a eso, ¿me entiende? ¿Cómo es? Pero en base a la pregunta que usted me acaba de decir, eso no chocó a todo el pueblo dominicano que vimos eso, y como te digo, yo eso lo veo que hay que, yo le voy a poner una propuesta, una propuesta, le voy a exigir al mismo, a Binader o al que rija eso, que suba la cantidad de años, porque en verdad el que hizo eso, vamos a poner, no, el que la tiró, de una menor que hay de 13 años, 20 años, 21 años, tiene que cumplir más de 30, tiene que cumplir por lo menos 70, que cuando él salga ya él es viejito, es que te mira. Una pregunta, ¿tú crees que es a Binader que tiene que ver en la condición psicológica y social de nuestro pueblo? No, no tiene culpa, no, pero a subir los años. Pero él dice en cuanto a la justicia, porque en verdad, lo trancan por 30, y sale ahorita, y no sale a los 15, tú no sabes que si hay cuartos que es 15, ni nada, ni nada, pero es lo que te digo, en verdad, que tienen que apretar esa ley, porque en verdad son 8 o 4 ojitos, fue una menor y fue una manera como que hizo. son 30 años, es muy poco. Cadena perpuesto, deben darle, pero hablamos de una condición psicológica en la sociedad, son muchas mujeres. No hay forma, no hay cubre, en verdad, ahora mismo, después de esa cuarentena, esos dos años encerrados, la gente se totaron, en verdad, hay un 75% de gente traumado, totado, ya le gustó la palabra, ya le gusta el lenguaje, el lenguaje de él. Claro, totado, porque es así que llega, totado. Y una preguntita, disculpa, Marlo, una preguntita, me gustaría, cuando después es la pregunta de Marlo, cantes ese tema, aquel tema que creaste, porque de verdad que nos dejaste a todos. pero dale ahora, dale ahora, dale una vez, para escucharlo. Yo quiero como que él sea como una estrofa, por lo menos, improvisada, para lo que pasó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que creaste y después decías, no es tan fácil improvisar de algo así, porque él pudiera improvisar de la situación ahora o de la red, pero de eso, ¿qué pasó? Está tan recién y hay tantas cosas que tiene que pensarlas para, como menos que engranarla. Y es muy emotivo, es muy emotivo. Engranarla, me imagino que para engranarla. Yo por lo menos me voy en una con la historia y me adentro a la situación y una hasta llora. Y después de ahí uno no hace con un chale, porque ha gustado Sage. Y ella entiende que es un chale. En la música. En la música. Mira, quería preguntarte, tú armaste un clan para Chelo, ¿y cuál es el clan tuyo? El de Sin Freno. O sea, tú dices un clan. Tú dijiste, no, él es como el clan de los fracasados, él entra en esa, pero el tuyo, ¿cuál es tu clan? No, porque el de nosotros, el del bobo, los que saben ahora mismo. Asacheva, ese nombre van a tener que aprendérselo heavy, sin freno, el de los azabaches, a revés, Asacheva. Cuando yo te diga azabache, es Azacheva, a revés, ¿me entiendes? Entonces, tú esos apodos son de uno, el flaquito del 89, tú esos nombres van a tener que aprendérselo. Mira, ya lo encontré, míralo aquí. Eso es un llamado, queremos justicia, se llama el tema. Déjame ponerlo aquí. Queremos justicia. Mira, sí, sí, salí a tajamérelo ahí. Y no, tú no lo puedes cantar, no te la sabes. Guau, déjame ver, sí, déjame ver escuchando. no te acuerdas. Sí, ahora. Sí. Justicia un pedacito. Guau, mira ese tema, mira cómo empieza ese tema. No le sube, no le sube el volumen. Déjame ver. Mi padre está sufriendo, lágrima. En el suelo cayendo, me acaba el tiempo. Me duele duro ver lo que está sucediendo, mi padre está sufriendo. En el suelo cayendo, ya se no acaba el tiempo. Me duele mucho ver lo que está sucediendo. Ey. Guau, no me lo sé ni un chininín, pero yo se lo voy a recomendar a la gente saldo. Pero recomienda lo aquí para que lo escuche. Se llama así mismo, queremos justicia. Eso fue un tema dedicado, fue a esa palomería que hicieron ese día. Le dieron una joven así mismo, como lo que pasó. Lo único que fue, la autoridad de que hicieron la vaina. Cuando hablamos de música urbana, muchas personas, hablando de temas sociales, juzgan a los urbanos, porque algunos usan drogas, para inspirarse, para eso. ¿Qué piensas tú de ese tema? Porque están siendo como muy juzgados, y no todos los urbanos son iguales. Aquí han pasado muchísimo, que hablan de esa experiencia, y dicen que no, que como que no entran en ese, en eso sin freno, en ese freno. Exacto. ¿Qué te digo? En verdad, en verdad, eso siempre se ha vivido, porque en verdad, la sociedad no soporta ver menores, de casos recursos, que vengan desde cero, y ver los superases, y que de repente te estén cayendo, en guaguadique del año, cadeneo y vaina. Entonces, yo creo que es más eso, lo que siempre ha influido, no es ni lo que usan, porque de usar lo que usan, vamos a poner la sustancia ilícita, lo que usan. Eso tú sabes que en todos los reglones se usan, tú sabes que la élite, eso sí, de verdad, de verdad. Eso es lo que más, lamentablemente así. Porque eso tú sabes, y lo tienen para comprarlo por cantidad y vaina. Es lo que te digo, eso en verdad, en todos los clanes existen eso. Exacto. Pero en verdad, lo veo feo en verdad. Sí, porque los urbanos siempre como que los juzgan por eso. Para fluir, para fluir. Ajá. Y muchos han dicho, claramente, que usan marihuana. Sí. Sí, y también, es un tema cultural, porque en Estados Unidos eso es muy normalizado. Y como ven la marihuana, que incluso en países te la venden normal. Sí, un gramo, una cantidad de gramo. Pero realmente en la música, sí se utiliza mucho, se hablan. Se habla mucho de eso. uno mismo promueve, a veces eso, ustedes saben, sin querer, porque a veces uno tiene menores, o sea, sobrinos y vainas, hijos, por ahí me viene uno, que en verdad a veces a uno no le gusta tocarlo. Sí, 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 sí. Sí. Si estoy viejo y iba a tener un nieto, era tuve que tenerlo ahora, ya ustedes saben. Mira, cinco raperos que identifiquen o que sean influencia para Sin Freno. Oh, o sea, influencia. ¿Qué tú digas? Mira, por medio de esta gente fue que yo me enamoré de este tipo de música. Oh, vamos a poner ahí a la gente, que son, ponme ahí en verdad al mismo Lápiz Consciente, al mismo Villamán, ponme a Nativo Prometeo, Dani Punto Rojo, ponme ahí al mismo, o sea, gente de vieja escuela de verdad, ponme ahí para cerrar, son cinco raperos. Para cerrar, para cerrar, ajá. Póngame ahí, a este muchacho, Lolo en el micrófono. Digo, ese nuevo, porque ese nuevo, yo te digo, pero es lo que te digo, yo casi no consumo, es vaina de nadie. ¿Con quién te negarías a hacer una colaboración? ¿Con quién no trabajarías de tus colegas? ¿Con quién no? No, no tenemos, no tenemos, no, estamos abiertos. Bueno, con Mandrake y Chelo Chá, que son los dos nada más contrario por ahora, pero hasta con ellos en cualquier rato. Si te pagan y hay un escenario junto. oh, muchacha, nos embalamos de verdad para allá, de cabeza. Mira, no, ya, yo te hago lo que ustedes quieran. Ya lo pusimos a sudar. Sí. No, ustedes son lo que quieren. ¿Cuáles son tus próximos pasos o proyectos que tienes a partir de esta salida y de este nuevo reencuentro contigo y con la música y con tu público? Ya voy a hacer rap con una última tiradera que le voy a hacer a los muchachos, ya para hacer rap, ya no puedo seguir demostrando en rap porque ya he soltado demasiado rap todo el tiempo que tengo, ¿me entiendes? Entonces ya lo que venimos es con un par de saocos de Dembow, ¿tú sabes lo que un saocos? Sí, sí. Claro, un par de saocos comerciales para la gente, en verdad, para meternos en esas ramas. Para el dinero. Claro. Y te gustaría... Y juntamos con los menores de ahora. Eso te iba a decir, con los menores de ahora. ¿Va a grabar con algunos de ellos? Sí, sí, con la mayoría, la mayoría están todos activos, uno a veces, los que no me han tirado a mí por lian soy yo, que a veces se la doy y de una vez están ahí, tú sabes, están activos, en verdad, todos le copian a uno, hay un respeto, bancario. qué bien. Mira, mira. Mira lo que él está enseñando ahí. Sí, yo creo, mira, yo creo que esa tiradera va a ser, va a salir una unión, porque yo creo que entre el género, eso es lo que necesita el género, también más unión. Sí, claro. De repente, tú estabas frenado, pero ahora con lo de Chelo, tú estás dándole dura a todo el mundazo, ¿me entiendes? Exactamente. Hemos sacado de nuevo la, usted sabe, la cabeza, la vaina. Ajá. Pero no estamos, el señor lo que estoy contento con ustedes, como con nuestra vida, demasiadas cosas, en verdad, no se salió del molde. No te estamos tirando fuego, todo Chile. Todo Chile. Voy para allá, que estén en el dembow de nuevo, claro, claro. Bueno, nosotros nos sentimos muy, muy complacidos, de todo el equipo, además que tienes una bonita energía, detenerte aquí, estas cabinas son tuyas, cuando quieras, y cuando arranques, por supuesto que esas primicias, tienen que estar aquí en la red, y como siempre, nuestro equipo aquí en la vanguardia, de todo lo que tenemos para usted, día a día, así que se tiene que conectar con nosotros, en la red oficial RD, también seguirnos por nuestra plataforma de YouTube, y en todas las plataformas que estamos activos con ustedes, así que, señores, si no estás en la red, no estás en nada. En nada. Crow Studios, presenta, en la red, con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbeli Soto, Jainel Hungría, Adens Naranjo, y Grace Reyes, bienvenidos, a en la red.